En nuestra cultura tradicional se asocia el concepto del trabajo con buscar empleo y trabajar para una empresa o para una institución pública. Sin embargo, cada vez más jóvenes están desafiando ese destino de ser empleados de otros y se lanzan a desarrollar sus propias iniciativas, ya sea trabajando por su propia cuenta como freelance o promoviendo emprendimientos que incluso generan empleos para otros jóvenes. Elmer Rivas nos cuenta la historia de la cultura de los emprendedores en la que también se aprende de los fracasos. Yo siempre he sido de la idea de hacer tu propio proyecto. Siempre me dije desde los 9 años que yo siempre iba a ser empresaria, iba a tener mi propio negocio. Mi inicio en el tema del emprendimiento fue una necesidad personal. En el mundo en general el emprendimiento está en apujado, digamos, y no es algo que está de moda, yo creo que es el futuro de las economías. Ellos son líderes emprendedores. Primero crearon sus propios empleos y ahora generan oportunidades para otros jóvenes en busca de trabajo. Todo empezó con una idea. Estaba estudiando mi primera carrera y tenía que mantenerme. Se me ocurrió poner un rótulo que decía se desparasitan perros y así empecé a notar que la gente lo buscaba. Jessica Flores invirtió 350 Córdobas en un botiquín de medicina para mascotas. Ahora posee dos clínicas veterinarias. Fue iniciando poco a poco. Inició primero como una farmacia ambulante, después como una farmacia, después iniciamos como clínica porque empezamos a ofrecer otros servicios como cirugía, empezamos a ofrecer laboratorio también, grooming y empezamos así a ampliar los servicios. Cuando vos creas tu propio proyecto te convertís en un ente un poco más móvil, un ente más apasionado. Siento que principalmente es eso lo que ha motivado a que los jóvenes emigremos a hacer proyectos personales. Lenín es hermano de Jessica. Juntos administran su empresa y desarrollan una línea de productos para la salud de las mascotas. Nosotros elaboramos productos que puedan velar por la salud de la piel. Hacemos champús, cremas, sprays, jabones, que permitan darle al perrito una salud dérmica totalmente profunda, al igual que cumpla con necesidades de los clientes. Actualmente tenemos cinco clínicas que están distribuyendo Overshine a parte de nosotros. Estamos ahorita terminando de hacer algunos arreglos legales para poder hacer una distribución masiva en puntos de preferencia de consumo y también otros distribuidores bastante grandes que nos ofrecieron la distribución también del producto. Hay personas que menosprecian el emprendimiento por necesidad y dicen que eso no es emprendimiento. El emprendimiento finalmente lo es porque a una persona que no tiene trabajo le quedan dos opciones, o tal vez tres, pues pedir, delinquir o buscar cómo generar su propio modo de vida. De forma tal que yo lo considero también una manera de emprendimiento muy sui generis porque es casi autoempleo. El emprendimiento por necesidad es el primer escalón del emprendimiento y después sigue el emprendimiento por oportunidad que es el que estamos promoviendo ahora en el país. Si nos ponemos a pensar todas las veces que nos quejamos en el día o todos los problemas que podemos detectar, cada vez es una oportunidad para generar una solución y cada solución puede ser un negocio. Sara Lila Cordero es fundadora de la fábrica Qworking, un espacio de oficinas donde convergen emprendedores para trabajar y compartir experiencias. La fábrica fue una idea desde el 2012. Yo fue la primera vez que fui a uno de estos espacios en los Estados Unidos y salí muy inspirada y emocionada. Yo dije, esto tiene que pasar en Nicaragua, tenemos que tener de estos espacios en Nicaragua porque hay muchos emprendedores y personas con muchas ideas y gente emprendiendo ya que tal vez si está aislado no te va tan bien o tan fácil crecer tus negocios. ¿Qué tipo de negocios se están cultivando y cosechando acá dentro de la fábrica? Nicaragua, negocios de diferentes industrias. Es la etapa lo que los que lo une a todos, la etapa temprana. Hay negocios sociales, negocios tecnológicos, hay personas freelancers, diseñadores, programadores, desarrolladores. Hay también gente que todavía no tiene un negocio. Como el 20% de ellos están generando ideas de negocio y vienen aquí a trabajar y a desarrollar sus planes de negocio para conocer a personas que ya están emprendiendo. El primer mes fue un poco difícil porque los trabajos no van a llegar a donde estamos, vos tenés que andar moviéndote. José Collado es freelance. Así identifican en inglés a los trabajadores por cuenta propia. Freelance está asociado a un tipo de servicios a un nivel de estatus y un tipo de ingresos. Sin embargo, el carácter del freelance en términos económicos es quien ofrece servicios de manera independiente. ¿Me explico? Y un fontanero, el fontanero que llegaba a tu casa a reparar el lavamano o lavandero, es un freelance. Entonces, ¿por qué? Porque es independiente, no tiene un empleador, ofrece un servicio al destajo y le pagan por él. Mi mamá me asusta a veces, es emprendedora, pero me dice si tuvieras un trabajo fijo, si tuvieras un trabajo fijo y no entiendo por qué me lo dice porque hago todos los pagos y todavía aporto. Si no es un empleo formal, no van a tener derecho al aguinaldo, a sus vacaciones. Si no trabajas, no tenés. Entonces, hay que ponerle mucha, mucha atención al tipo de empleo que está preocupándose el país por generar, porque eso va a depender qué tan productivo seamos, qué tanto aprovechemos el bono hemográfico y las condiciones de vida que vayan a tener nuestra población en el futuro. Una investigación realizada en 2013 por el Monitor Global de Emprendimiento ubica a Nicaragua junto a Venezuela como últimos de la lista de emprendimiento en América Latina. Para el sociólogo Juan Carlos Gutiérrez es un tema que merece atención. El emprendedor como cultura, dentro de las sociedades neoliberales, te plantea la responsabilidad de la persona de ser emprendedores. Entonces, el hablar del desempleo, no puedes hablar de desempleo, vos no tenés empleo porque vos no lo estás gestionando. Entonces, ese no es únicamente un planteamiento económico, también tiene un fundamento ideológico. Pensar que es la persona responsable para crear su propio empleo, únicamente es descargar ideológicamente la responsabilidad del Estado. Un estudio de la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social, Funides, revela que solamente el 2.2% de la población joven son empleadores. Tania Uriarte pertenece a esta categoría. Quinoa nació de la necesidad que teníamos nosotras, somos tres hermanas, sentimos también cómo nos afectó toda esa mala alimentación que hemos tenido, ¿verdad? Y es algo súper común en la dieta nicaragüense porque nosotros acostumbramos a comer muchos carbohidratos, mucha grasa y hacer poca actividad física. Las hermanas Uriarte identificaron un nicho desatendido en el mercado nacional. El sueño de crear un lugar donde la gente encontrara productos nutritivos de calidad dio paso al trabajo duro de fundar un negocio. El proyecto más o menos nos tomó año y un poco más en desarrollarlo. Obviamente teníamos que ver toda la parte legal de constitución de la empresa, teníamos que ver proveedores, tanto nacionales como internacionales, porque nosotros estamos haciendo importación de algunos productos, entonces teníamos que realizar una planeación para el desarrollo de este negocio. Al inicio fue súper, súper duro. Cuando uno emprende cree que va a tener su propio horario, y sí lo va a tener, pero 24 horas. Entonces nos levantábamos a las tres de la mañana, por ejemplo, a preparar todo lo que teníamos, todos los insumos para los productos. Nos acostábamos súper noche, entonces fue de mucho sacrificio hasta el quinto mes, por ejemplo, que ya pudimos tener apoyo de personal y generar empleo. Ahora, el proyecto es una realidad. El producto de su esfuerzo ha rendido frutos tangibles. Nosotros importamos productos de Guatemala, traemos de México lo que son nuestros aceites de ajonjolí, linaza, que son muy ricos para la ensalada. También traemos productos de los estados, que son diferentes porque aquí en Nicaragua no existen, desde las pastas a base de quinoa, para las personas que realmente se están cuidando más. El proceso de importación fue un poco largo, te hablo de tres meses, porque realmente primero tienes que investigar qué producto puedes traer, qué producto quieres tener en la tienda, buscar la información, el contacto de la empresa, también el proceso de DGI. Entonces, realmente es un proceso un poco largo, pero que igual obviamente se tiene que hacer para tener los productos que uno necesita. El tema legal es muy amplio, ¿verdad? Porque todavía no se está claro el valor de formalizar una empresa, ¿verdad? Más bien está la percepción de que es un sacrificio y los beneficios son muy a largo plazo. Entonces, necesitamos crear más cultura para formalizar negocios en Nicaragua. Al inicio, por ejemplo, de quinoa, nosotros no teníamos hasta cómo pagar a algunos proveedores y decíamos, ¿cómo vamos a hacer si no tenemos para comprar más producto y poder vender? ¿verdad? Entonces, ahí cuando uno se siente como acorralado, es donde dice, esto no va a funcionar. Y no, simplemente hay que sentar cabeza y decir, ¿cómo puedo solucionar este pequeño obstáculo que me está impidiendo poder avanzar? Poco a poco le vamos perdiendo el miedo a esto de fracasar, porque miras historias de emprendimiento y sabes que hay fracaso de por medio y le tenés miedo a eso. Pero poco a poco se ha ido perdiendo el miedo y se ha ido entendiendo de que el fracaso es parte de este proceso y de hecho un proceso muy importante. El Estado no es responsable de totalidad de lo que es el progreso del país. Creo que cada uno de nosotros deberíamos de buscar cómo hacer lo posible por ser creadores de empleo y no buscar cómo tener un empleo.